A tu izquierda Dejame vivir Vale, vale Por ahí, ¿no? No, más para la derecha Más por ahí Por ahí Pero mira, con la escopeta de lejos no haces nada La escopeta es para cerca Nada, tú vete y me voy a trincher a tener una casa Con las escopetas y esas fundas a cualquiera Vas granadas, Michael Son lo tuyo No, tiene otra táctica No Coño Mira, ¿y eso? Ah, esa es la mina, es Rompe, rompe para adelante, ahí a ver Rompe recto Ahí va Sal, 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 sal Adiós, que me pudo matar con una granada, no lo sabía ¿Por qué está normal? Me lo grabaste ¿Lo grabaste? Mira, pues puedes subir los videos del cool live para LOL, pero del fornito Una granada, no pica así de frente, tal, caer así por un lado y eso para picar parando Esta es la granada y se mueve Ya, ya No, porque es la granada, no lo recopella No, tú podes!